¡Suscríbete al canal! No, tranquilos, esto es untarlo con una galletita de agua, porque después la simultaneidad y abundancia de las capas, hace que no lo puedas bajar ni con un caño, ¿viste? Entonces, ayer estuvimos en casa y mi padre, que es médico, nos estuvo tomando la presión. ¿Por qué, chico? ¿Estabas mal? Yo, 16. Baja, ¿eh? Impecable. ¿Qué pasó con Bernardo? Que no se hace análisis. 14, 8. ¡Opa! Ah, Bernardo tiene como yo, yo tengo 14, 8 también. Bueno, escuchá. Yo tengo 12, 8. Entonces, Carlos, el doctor, le dijo, Berni, estás medio al límite. Ah, por eso hoy fue a correr. La primera vez que lo veo asustado, se fue a meter en internet a ver cuánto tenía que tener una depresión. ¿Y qué te dice? 12. No, él dice que está bien. No, Bernardo, tenés que ir a ascenderte, ¿viste? ¿Cómo disfruté? ¿Cómo vas a disfrutar de que tu marido tenga presión alta? No, de que se tiene que ir a hacer los análisis. No te puede dejar estar. Ojo, no solamente puede ser por comidas, por hacerse mala sangre. No, no, escuchá, escuchá lo que decía él. Bueno, ¿qué querés? Tomamos coñac, comimos, tenemos que tener la presión un poco alta. Y papá le decía, no, no tiene nada que ver. ¿A qué hora se la tomaron? ¿Después del Morphe? Claro, claro. ¿Después del vinito? Claro. Es como el azúcar, tomá, a ver cuánto tenía diabetes después de la cuarta torta de esta. Era un consultorio médico, muy divertido. Bueno, fíjense lo crocante que quedaba, impecable. Vamos, coñac. Se asustó, se asustó. Bueno, fíjate vos bien, le pongo nada más que esto y lo que sobra lo retiro, ¿ok? Fíjense, que quede que se vea la masa. Bueno, Coco ahora va a seguir haciendo un par, yo quiero hacerlo bien alto y además vamos a hacer un merengue italiano diferente, referente a la bandera. El merengue italiano no lo hacemos, ¿no? ¿Cuántas capas como máximo le pondría vos? Yo le pongo 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!